Militares intervienen en diferentes aeropuertos en el departamento del Beni, realizan control de aerotaxis y pasajeros que utilizan este servicio. Al mando del general Iván Inchaute, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta MUIVA, se llegó a los aeropuertos con presencia militar en el departamento del Beni, para mostrar el control que se hace de los aerotaxis. Muy bien, lo que hemos hecho inicialmente es que los aeropuertos sigan funcionando con los vuelos normales, como ustedes han podido ver, no se ha perjudicado en ningún momento, sí, lo que se ha tenido control es de los hangares y las avionetas. Según los datos que se nos brindó, son más de 200 efectivos que están haciendo el control en los aeropuertos del departamento del Beni. El general William Calimán Romero, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, así lo anunció. Había, no había un control efectivo, es así que la pista de San Joaquín, la pista de Salamón y la pista de Magdalena, en este momento ya hay unidades militares en ese sector, Santana también va a ser controlado por una unidad militar. En el aeropuerto de Magdalena, en el departamento del Beni, ya hay presencia militar, aquí los pobladores como también el capitán que hace el servicio de aerotaxis, así califican esta determinación. Estoy llegando, no estoy haciendo mi plan, entonces me imagino que ahorita irán a verificar datos de pasajeros y bueno, lo que es la aeronave, la salida. Esto para nosotros, los pilotos, de verdad que es de mayor seguridad, que hagan revisiones a la salida, a la llegada, para que vean la actividad que nosotros realizamos. Están controlando también aquí la cuestión de las entradas por carretera, también están controlando la policía, no vaya a creer que no, están controlando. ¿Cómo califica esto ya la presencia militar en el aeropuerto? Muy buena, muy buena la presencia de los militares, eso es muy importante, que vengan y controlen todo. El recorrido en helicóptero desde el aeropuerto de Trinidad hasta Magdalena duró una hora, ahí se pudo observar la presencia militar, haciendo los controles. El municipio de Magdalena pertenece a la provincia Itenes y está al norte del Beni. Jorge Suárez, encargado de Asana, se refirió sobre la presencia militar. Sí, es muy buena, es muy buena porque nos da seguridad a nosotros mismos también y da una transparencia mejor a las operaciones aéreas que se dan. También se conoce que en estos seis días de intervención en los lugares donde se hace el servicio de aerotaxis en especial en Trinidad y Santa Ana de Yacuma, ya se han realizado 134 microaspirados para ver si hay indicios de avionetas que hubieran transportado drogas.